Buenos días, bienvenidos a todos a la tercera edición del evento Todo cambia, tú también. Es un espacio de encuentro, de conversación, donde queremos explorar cómo estamos avanzando en el camino de la transformación ágil. Abrimos con vosotros este espacio, organizado por las líneas de negocio de IT Governance y Agile de AT Sistemas, y gracias a la colaboración de Atlassian, presentando y sobre todo dando las gracias a nuestros panelistas, a nuestros invitados, que nos van a acompañar durante la jornada de hoy. Quiero empezar por las personas de la casa. Bueno, yo soy Esther Gala, trabajo en el Centro Experto Agile de AT Sistemas, y tengo como compañeros a William y a Mariano, que me gustaría que os presentaseis vosotros mismos, por favor. Muy bien, bueno, soy Mariano Galán, soy el responsable de la línea de negocio Atlassian dentro de AT Sistemas, y bueno, llevo más de 10 años vinculado a todo lo que tiene que ver con consultoría, gestión de proyectos y servicios, y procesos de gobierno IT, como comentaba antes Esther, y sobre todo implantándolos con herramientas Atlassian. Gracias, Mariano. Buenos días a todos, yo soy William Guevara. En clave interna, como decimos nosotros en AT Sistemas, pues tengo la responsabilidad de trabajar con la comunidad de agilistas de la casa, y un poco también colaborar desde una perspectiva más de desarrollo de negocio a trasladar esta propuesta de valor, más asociada o relacionada con la cultura y los puestos de trabajo digitales. Encantado de estar aquí con todos vosotros en esta tercera edición. Genial, gracias Mariano, William. Continuamos con Amanda. Buenos días, Amanda. Hola, buenos días. Quiero lo primero agradecer a AT Sistemas por contar conmigo en este evento tan magnífico, y por supuesto, encantada de estar también con el mundo Atlassian, que tanto implementamos. Yo soy Amanda Palazón, soy de CEO del Instituto de Gestión del Cambio, y nosotros fundamentalmente nos dedicamos a acompañar a las organizaciones en esta transformación cultural. Somos traductores de tecnología hacia negocio, de ahí que estamos especializados en lo que llamamos Business Agility, y tenemos un método que viene de Brasil, y del cual tengo el placer de ser Country Manager aquí en España, que es Echenbuk, con la especialidad además que hemos sacado hace tres años de Echenbuk to Agile. Y bueno, pues aquí estamos desde el Instituto, aportando lo que podamos en la parte de personas, que es nuestro gran desafío. Genial, gracias Amanda, bienvenida. Seguimos con Ricardo, ¿os parece? Muy bien, buenos días a todos también. Enhorabuena por este evento, que seguro que va a salir genial. Gracias por invitarme, encantado de participar. Yo me llamo Ricardo Fuentes, trabajo en BBVA, mi rol es Factory Agile Coach, vinculado con la transformación más de 15 años, y bueno, pues aquí estoy para intentar aportar un poquito en esta conversación. Gracias. Gracias Ricardo, bienvenido. Oscar, buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Oscar, soy el responsable de la gestión del portfolio y de la gestión financiera en IT, en Generali, y además estamos metidos en todo el cambio de transformación del modelo operativo. Y nada, aquí muy agradecido que me hayáis invitado, intentaré compartir con vosotros nuestra experiencia. Gracias Oscar, el gusto es nuestro. Luis, buenos días. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Ricardo, esto va a ser seguro un éxito. Bueno, pues yo soy el tío de una compañía de oncología, llevo trabajando en el sector sanitario que me apasiona más de 10 años, y en temas de tecnología más de 15, y gestionando proyectos con metodologías ágiles, pues más de 10 años. Es un placer poder compartir esas experiencias que vivimos en Bienesobas, y en mi vida también han tenido otras compañías con vosotros y en este tipo de familia y de compañía. Genial, gracias Luis por acompañarnos. Y hablando de Brasil, Vlad, buenos días. Buenos días Esther, gracias por invitarme. Un placer estar aquí participando de este evento por primera vez en mi caso. Pues nada, yo llevo ya 10 años en Atlassian. Atlassian cumple mañana 20 años como empresa. Y bueno, ya os contaré un poco sobre la empresa, pero yo siempre he estado conectado al canal, y trabajamos con partners como AT-Sistemas que complementan nuestra oferta, cosas que vamos a hablar también a lo largo de la presentación de hoy. Y estoy aquí solo para compartir un poco con vosotros la visión de Atlassian con el tema de Agile, qué soluciones proponemos, cómo trabajamos internamente con esto, y añadir un poco de contexto en esta discusión. Genial, gracias Vlad. Sí, exactamente, como comentas, el reto no es fácil. O sea, hemos avanzado en el camino de la transformación ágil. Todos conocemos qué es la agilidad a nivel de equipos de trabajo, es nuestro día a día, pero pasar de ese modelo ágil a nivel de equipos a un modelo ágil a nivel organizacional es todo un reto. Y en ese reto nos gustaría que Vlad nos compartiese su experiencia y su enorme conocimiento y visión en la materia. Entonces, si te parece, Vlad, adelante. Vale, muy bien, pues aquí vamos a compartir la presentación. Perfecto, ahora estamos viendo la presentación. Fenomenal, gracias. Sí, veamos, vale. Pues bien, muchas gracias, buenos días a todos. Me llamo Vlad Cavalcanti, como Esther comentaba, vengo de Brasil. He tenido la oportunidad, el placer de vivir en España unos nueve años, así que creo que hablo un portuñol bastante aceptable. Estoy con Atlassian, como he comentado, desde hace diez años como Channel Manager y desde poco tiempo, desde 2020, también como Team Leader de un equipo fenomenal de Channel Managers que trabaja con nuestros partners, que son pilares esenciales para nuestro éxito como empresa. Pues aquí, como una pequeña agenda, os quiero introducir muy rápidamente a Atlassian para aquellos que a lo mejor no conocen muy bien, daros algunos datos sobre cómo trabajamos, quiénes somos, y luego pasar a hablar un poco de este tema de la agilidad empresarial. Cómo lo vemos, cómo aportamos con nuestras soluciones, con nuestros productos, cómo podemos añadir valor a las necesidades de nuestros clientes hoy por hoy. Y luego intentaré también daros algún ejemplo interno de cómo trabajamos con agilidad y con nuestras propias herramientas dentro de Atlassian para ejecutar los proyectos que tenemos, para construir los productos que queremos traer al mercado para nuestros clientes. Pues nada, como ya he introducido a mí mismo, Atlassian tiene una misión que es esta, de liberar el potencial de todo y cualquier equipo. Yo cuando me incorporé en Atlassian era muy claro que Atlassian estaba volcada a sobre todo los equipos de desarrollo de software. Nuestras herramientas como Jira, como Confluence y sus periodos iniciales se prestaban a esto exactamente para el mundo del software. Pero como vamos a ver más tarde también durante esta presentación, hemos descubierto que otros equipos, cualquier equipo, sea de una empresa pequeña, grande, mediana o de cualquier sector, podrían también disfrutar de las bondades de sus productos y ganar valor, ganar productividad, ganar también placer en el trabajo, que es muy importante, aprender de muchas cosas. Así que pues esta es nuestra misión, liberar el potencial de cada uno de los equipos. Y por supuesto que tenemos nuestros productos, pero también tenemos un ecosistema de partners, como AT Sistemas, como otros partners, que no solo complementan nuestra oferta a nivel de servicios, de consultoría, de formación, pero también construyendo lo que llamamos los apps o los add-ons de nuestros productos, que complementan aquellas características que a lo mejor no tenemos, pero que sí son esenciales para los clientes. Y como último, hablamos de la implementación. Cómo estas soluciones, o sea, el conjunto de productos y servicios y add-ons, van a ser trasladados o traducidos como soluciones e implementaciones distintas en el ámbito de los proyectos de nuestros clientes. Pues tenemos más de 200.000 clientes en el mundo, tenemos ingresos de más de 2 billones anuales, una empresa que creció mucho. Como para daros una idea, cuando yo me incorporé, éramos 400 personas, 400 empleados, colaboradores en todo el mundo. Hoy somos más de 8.000 y creciendo. Así que es una empresa que ha experimentado un crecimiento extraordinario y clave para esto son nuestros partners. Tenemos más de 600 partners en el mundo y representan más de un 30% de los ingresos de atrás. Así que, pues, es fundamental el trabajo de nuestros partners. Y sobre todo, para esto que comentaba de la implementación, pues son los partners que traducen nuestros productos en soluciones para los clientes. Al fin y al cabo, lo que los clientes buscan son soluciones, no específicamente un u otro producto. Hablando de esta implementación, es muy importante comentar esto que hablaba antes, de que Atlassian empezó como una empresa proviendo productos para desarrolladores de software. Y si vemos con este ejemplo, que es una pesquisa de mercado, una investigación de mercado ya bastante antigua, que fue llevada a cabo entre 2013 y 2016, hay en el mundo más o menos 23 millones de desarrolladores de software. Pero luego hemos identificado también, por ejemplo, el personal técnico. Más allá de los desarrolladores de software, hay más de 100 millones en el mundo. Pero la parte que es súper interesante, y sobre todo para nosotros, que estamos volviendo mucho a nuestras soluciones, es lo que llamamos los trabajadores del conocimiento, knowledge workers, que son aquellos que no son técnicos, no son desarrolladores, pero que también disfrutan y necesitan estas herramientas, estas soluciones, para tener más productividad. O sea, al fin y al cabo queremos hacer con que este flujo de conocimiento esté disponible para todos. Pues ahí entonces entramos en esta discusión del trabajo ágil a la agilidad empresarial. ¿Cómo vamos a difundir este conocimiento, no solo para aquellos trabajadores técnicos, como también para todos dentro de la empresa? Y hablábamos antes de la pandemia, de los efectos, de los cambios, ¿no? Una cosa que hemos aprendido es que nos tenemos que adaptar y adaptar muy rápidamente, ¿no? Las empresas, los equipos, la gente misma, nosotros hemos aprendido mucho de esta situación en que hemos tenido que crecer, que adaptarnos, que ser más productivos y también más competitivos, ¿no? Porque los cambios están ahí, no es cuestión de si van a pasar o no, es solo una cuestión de cuándo. Y si vemos ahí, en esta slide, hemos tenido muchos, muchos cambios tecnológicos a lo largo de las últimas décadas. Pues, y eso, claro, cuando traducimos esto todo en una empresa, cuanto más grande la empresa, cuanto más compleja a nivel de equipos, mayor la dificultad, ¿no?, de pasar ese conocimiento. Tenemos siempre preguntas de, ¿podemos hacer los proyectos dentro de los presupuestos? ¿Qué cuellos de botellas vamos a enfrentar? ¿Puedo hacer concesiones sin afectar el proyecto? ¿Qué tipo de dependencias vamos a tener? ¿Vamos a llegar a nuestros objetivos? Y todo esto son los retos que enfrentamos. Y sobre todo, lo que a nosotros es muy importante, siempre estamos preguntando, es si esta información va a pasar a todos dentro de la empresa, va a llegar a todos, que todos puedan tener esta información que queremos, estos cambios, para poder tomar las decisiones. Así que vemos que dos cosas que tenemos que dominar para crecer, para escalar toda esta información de los cambios que queremos implementar, ¿no? Proporcionar a los equipos, a todos los equipos, la capacidad de crear soluciones de forma rápida, de forma ágil, y conectar el trabajo con los resultados para facilitar este aprendizaje. Es una cosa que voy a volver siempre durante esta charla, el aprendizaje. Para nosotros aquí en Atlassian es fundamental aprender de nuestros fracasos y aprender de nuestros éxitos también, ¿no? Pero siempre observando, siempre viendo qué es lo que hemos hecho. No se trata de machacar a un equipo o a una persona si fallamos, pero si fallamos, aprender de esto para crecer, para intentar corregir. Estamos siempre analizando esto y creo que creamos así una cultura de empresa también más colaborativa y con más riesgos, ¿no? La gente puede tomar riesgos sabiendo, vale, pues si fallo, es una cuestión de comunicar e intentar aprender. Así que vemos que hay muchos elementos de la agilidad empresarial que queremos ver, pues la visibilidad, cómo puedo ver en qué mis equipos están trabajando. Esto es súper importante, vosotros lo sabéis mucho mejor que yo. La confianza, si vamos a entregar el trabajo a tiempo, dentro del presupuesto, que es el proyecto adecuado que estamos trabajando, pues es un reto también que tenemos que comentar. La alineación, los equipos están conectados, hay una visión general, estamos caminando hacia el mismo objetivo. Y otra vez, vuelvo a tocar en el tema del aprendizaje. Bueno, ¿cómo puede entonces Atalacia no ajudar a este tejido empresarial a progresar en un mundo que está cambiando siempre? Pues para nosotros, diríamos que empieza por un modelo en que la estrategia, los resultados son los primeros, ¿no? Luego vamos a medir los resultados otra vez, vuelvo a tocar en el punto del aprendizaje. Y ya esto entonces se distribuye en tres patas que son para nosotros súper importantes. La parte de Agile DevOps, ETSM y Work Management, que si os parece, encaja perfectamente con lo que había comentado antes de la análisis de los trabajadores, pues Agile, más el desarrollo del software, ETSM, el personal técnico y el Work Manager, aquellos trabajadores de conocimiento. Pues queremos proveer a todos estos soluciones que tenemos. Todo esto tiene como base la unidad de trabajo que conecta todo esto y que va por encima de una plataforma de datos, datos estos que recorremos desde nuestros productos, desde los add-ons de Marketplace, de nuestro ecosistema, así como también los productos y herramientas que existen en el mercado y que nos integramos y conectamos. Para eso entonces creemos que GiraLine es una solución más o menos reciente, una adquisición de Atlassian desde un par de años, que permite empoderar a los equipos, que permite conectar a la empresa con todas esas capas. Yo no voy a hablar aquí específicamente de GiraLine, dejo a mis compañeros de AT-Sistemas que conocen mucho más a fondo el producto a nivel técnico para poder aclarar alguna duda, para enseñaros cómo funciona exactamente GiraLine. Pero permite hacer visible el trabajo a todos, alinear el trabajo y misión, como habíamos comentado antes, que era una de las necesidades, y ayudar a siempre estar aprendiendo, analizar resultados y entender lo que podemos mejorar dentro de nuestros proyectos. Esto entonces sería GiraLine. Yo podría haber terminado la presentación aquí, pero es que me quedé con la pregunta, o sea, adelantando preguntas que a lo mejor muchos de vosotros vais a hacer. Pues, muy bonito hablar de esta presentación, hablando de Atlassian, del producto de Atlassian. Pero, ¿cómo lo hacéis en casa, dentro? ¿Se trata de lo que he dicho de siempre, en casa de herrero o cuchillo de palo? Pues, no, la verdad que no, que sí, que utilizamos siempre nuestras propias herramientas para construir nuestros propios productos. Pero eso sí, con una metodología propia que tenemos. Esta metodología que llamamos de Atlassian Way. ¿Qué es la de Atlassian Way? Es una manera de crear los productos y servicios, sean internos o sean externos, con un lenguaje común, una serie de prácticas y padrones, y siempre con la visión de tener un resultado que sea el mejor para nuestros clientes, y otra vez pueden ser los clientes externos o nuestros clientes internos, dependiendo del proyecto. Tenemos unos principios que emulan mucho los principios de Agile mismo, ¿no? Como podéis ver en este slide. Y trabajamos siempre en fases. Esas fases que están dibujadas ahí, que empiezan por lo que llamamos wonder, o sea, un cuestionamiento, qué es lo que queremos hacer, y pasa por explorar la viabilidad de esta idea, de este proyecto, luego ponernos en marcha para aparecer, y luego analizar el impacto que va a tener esto que hemos construido para nuestros clientes. Y siempre con la parte central, y vuelvo otra vez a repetir lo mismo, esto del aprendizaje. Para nosotros es fundamental, siempre cuestionando, bueno, hemos hecho esto bien, hemos hecho esto mal, ¿cómo podemos hacer mejor? Y esta metodología no es solo Agile, pero es una mezcla de muchas cosas. Agile, DevOps, Lean, Design Thinking, y todo lo que conlleva. Básicamente es esto los principios que había comentado, las fases. Tenemos también checkpoints, siempre vamos analizando con checkpoints dónde estamos en los proyectos. Y por último los plays, si habéis, algunos de vosotros habéis visto alguna ponencia que he hecho en el pasado en España, antes de la pandemia, cuando podíamos acudir a eventos físicos, yo siempre hablaba de los playbooks de Atlassian, que son una serie de prácticas que tenemos con los equipos para proyectos, para también fomentar la colaboración, y utilizamos esto también dentro del conjunto de lo que llamamos Atlassian Way. Como ejemplo concreto, os puedo dar este ejemplo, que es un case study que se llamaba el proyecto Luna, T-A-W-V, está de Atlassian Way, y que básicamente lo que era es que habíamos identificado que la experiencia de nuestros clientes con Jira en términos de navegación para proyectos de DevOps, Agile y TSM no era óptima. Había mejoras que podíamos introducir, entonces nos hemos puesto en marcha este proyecto para mejorar la experiencia de navegación de Jira cuando se aplica a la implantación de Agile, DevOps o TSM. Entonces hemos pasado por las fases, aquellas que comentábamos, de Kickoff, de Wander, de Explore, cada una de ellas con actividades concretas, y luego hemos dibujado también fases para que todos los equipos pudieran tener acceso a esta información. Utilizamos por supuesto nuestro Confluence, que es una herramienta de distribución de conocimiento, y lo interesante de todo esto es que mucha gente dentro de la empresa tiene acceso y puede dar su voz, su opinión, para contribuir al proyecto. Y al final hemos, pues esto ya se trata de un proyecto que arrancó en 2020 y se terminó en 2021. Pues entonces ya tenemos una versión de Jira que es mucho más friendly, mucho más fácil de utilizar para las implementaciones que había comentado. Vale, pues os quería dar esta pequeña introducción de Atlassian, hablar de cómo vemos el tema de agilidad empresarial y por fin daros un ejemplo concreto de lo que hacemos dentro de la casa. Aquí os dejo, muchas gracias y si tenéis alguna pregunta encantado de contestar. Genial, gracias Vlad por compartir esta interesantísima visión. Me quedo con ese crecimiento exponencial de 400 a 8.000 trabajadores. Me quedo con esas palabras que tienen tanta fuerza y que has compartido, visibilidad, confianza, alineación y sobre todo aprendizaje. Gracias por compartir el caso de estudio lunar y la metodología Atlassian Way. Y bueno, a partir de aquí, todas las preguntas, comentarios que estamos recibiendo tanto en el chat como en la sección de ruegos y preguntas de Zoom, nos las vamos a llevar a un turno final y vamos a ir compartiendo cualquier inquietud que tengan los invitados a este evento al final de la sesión. Gracias, gracias Vlad, lo he dicho, interesantísima visión. Ahora vamos a comenzar sin más preámbulos con el panel de discusión. Tenemos tres bloques. Para ello lo que comentábamos. Tenemos el reto de trabajar de forma ágil no solamente a nivel de equipos, sino a nivel de toda la organización. Entonces me gustaría que en una primera parte compartiésemos experiencias. ¿Cómo se está avanzando? ¿Cómo estáis avanzando en este viaje de la transformación ágil en vuestras compañías? Tenemos sectores representados de salud, de banca, de seguro. Entonces me parece que es muy interesante, personas, negocios, muy interesante que compartamos esos casos, ese caso de uso. ¿Qué grado de madurez se está teniendo en vuestras compañías? No sé si quieres, William, romper el hielo y compartir qué está pasando en AT Sistemas en este aspecto. Perfecto, Esther, muchas gracias. Sí, de hecho, los compañeros que tenemos el día de hoy es una representación interesante, ¿no? Porque vienen de diferentes industrias, más cercanos a tecnología, más cercanos al propio proceso de cambio, más cercano a la propia agilidad, sectores de seguros, etcétera, ¿no? Nosotros lo que estamos viendo a nivel de AT Sistemas, de cara hacia afuera de nuestros clientes, es lo que seguramente estáis percibiendo vosotros en vuestro caso individual, ¿no? Y es cómo las tecnologías van avanzando cada vez más. Es una pasada, o sea, internet de las cosas, 3D printing, 5G, etcétera, ¿no? Y cómo surge el reto de ser capaz de sacar el máximo partido de lo que esas tecnologías aportan y al mismo tiempo, pues, ver cómo a nivel organizacional y no tanto a nivel equipo, somos capaces de adaptarnos para dar respuestas a ese mercado, ¿no? Ahí está el gran reto y la necesidad precisamente de hacernos eco de toda la parte ágil, ¿no? Para poder escalar. Eso es lo que en general, ¿no? En términos generales, nosotros estamos viendo a nivel de AT Sistemas. Y aquí se desprende una infinidad de aspectos que, bueno, que casi que dejamos a nuestros invitados que nos compartan vuestros casos particulares, ¿no? Gracias, William. Pues, si queréis, voy dando paso para romper el hielo por donde, según os veo en la pantalla. Luis, ¿quieres seguir tú, por favor? Sí, claro que sí. Bueno, pues, yo vengo del sector sanitario, del sector salud. Yo creo que es un sector especialmente lento, pues, al final está muy regulado, hay mucho miedo muchas veces al cambio. Trabajamos con pacientes en momentos complejos para ellos y todo alrededor, pues, es un poco a veces complicado y hay ese miedo al cambio. Hemos vivido una pandemia terrible, pero ha tenido alguna cosa buena, poquitas, pero una tal vez buena en mi sector. Ha sido que ha roto, pues, ciertas barreras y ha sido como un habilitador de algunos cambios que nos está costando mucho, 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 mucho romper, ¿no? O generar. Por ejemplo, podemos hablar de la videoconsulta, podemos hablar de, como hemos visto, que organizaciones público-privadas han compartido datos entre ellas. Es decir, que el sector sanitario ha vivido durante estos dos años y pico, pues, un reto de transformación muy grande. Y hemos tenido que correr muchísimo. Particularmente en la empresa donde trabajo ahora mismo, que es la compañía Bienzovas, especialista en oncología médica. Pues, llevo año y medio trabajando y desde que entré, pues, me sorprendió. Es una empresa muy ágil, las que sus fundadores, pues, han orientado a un modelo de negocio, pues, muy bueno, muy orientado al paciente, muy orientado a la calidad asistencial, al dar el mejor tratamiento al paciente. Y en esa agilidad, pues, pues, pidieron ayuda, ¿no? Fueron a buscar un poco de más de crecimiento y entró, pues, un nuevo equipo directivo. Y uno de nuestros retos como equipo directivo, desde la CEO al resto del equipo, ha sido, pues, mantener esa agilidad a pesar de ir metiendo, pues, nuevos controles, nuevos procedimientos. Es decir, que es un poco lo mismo que contaba Blas, de que al final las organizaciones, cuando crecemos, pues, vamos haciendo las cosas cada vez un poquito más complejas, ¿no? Y eso, pues, resta en la parte de la agilidad. Entonces, ¿qué estamos haciendo a nivel concreto, no? En mi compañía. Lo primero es que entendemos que la agilidad tiene que venir desde arriba. Tiene que venir desde nuestra CEO hasta el comité de dirección. Hacemos cosas muy chulas. Por ejemplo, generamos eventos en los que compartimos y construimos nuestros objetivos de todos los departamentos de forma común. Son objetivos que compartimos entre los distintos directores. Algo que hace que, muchas veces, ¿no? Que lo hemos vivido, que requieres a una persona de otro departamento y como no está en su prioridad, pues, se genera un retraso, ¿no? En la decisión, en el apuesto en producción, en la validación, en lo que sea. Entonces, pues, bueno, eso yo creo que es uno de los pilares que hemos encontrado y que es, o sea, toda esa agilidad tiene que venir desde arriba e ir marcando a todas las personas. Luego, en algunas compañías en las que yo he trabajado antes nos ha tocado desde tecnología ser los que motivábamos más ese cambio hacia la agilidad. Probablemente uno de los grandes errores profesionales de mi vida ha sido intentar o liderar proyectos de tecnología, como si fueran construir un avión, puente o construir un edificio. Y la tecnología no se construye con proyectos tipo Waterfall, sino se construye con metodologías orientadas al entregable, de forma iterativa, con palabras que a todos nos suenan como mínimo producto viable, con prueba permanente, beta-pensas, un beta-pensas, pues eso, un prueba continua, ¿no? Lo mismo que decía Blat, de ese aprendizaje después de cada una de ellas. Para mí, por tanto, como fundamental, esas claves de la agilidad de mi compañía, pues, que tienen que empezar desde arriba, que toca a las personas de forma brutal. Tienes que tener una confianza en tus personas, tienes que empoderarlas, tienes que estar muy cerca también de ellas para poder, si tienen un problema, estar pues respaldadas. Utilizamos mucho la priorización, utilizamos matrices de Senns Hauer continuamente para ver, oye, qué es lo que más aporta en el valor. Revisamos esas lecciones aprendidas continuamente para hacer una valoración de lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y que eso, además, forme parte luego de la cultura empresarial. Y luego, pues bueno, pues que desde mi área, desde mi perspectiva de qué es la tecnología, pues bueno, yo ya lo he dicho, no entiendo que se pueda construir un producto digital como el que, por ejemplo, ahora mismo estoy construyendo con AT Sistemas, que es un reto importantísimo y muy grande para mi compañía, pues de una forma que no sea iterativa, orientada al negocio, con equipos híbridos, equipos que mezclen negocio con tecnología, que todos entendamos que la tecnología pues es un medio, no es un fin, sino el fin es el propio negocio y por eso tenemos que estar muy cerquita unos de otros para saber que las cosas suceden, para que las cosas ocurren y eso al final va generando ese cambio. Genial, gracias por compartir Luis esos mensajes tan potentes. Me quedo con una frase, esto toca a las personas para dar paso a Amanda y que nos comparta su visión, más desde negocio, personas quizá. Pues bueno, lo primero de verdad agradecerles que estamos aquí y por aportar la parte que me toca que es la parte de transformación, nosotros estamos muy orientados a la persona, es nuestro gran desafío, al final todos estos sistemas que sin duda sin ellos que son los aceleradores y los impulsores de uno de los trending topics como es la transformación digital y la transformación hacia la cultura agile, sin duda son las personas y de hecho fíjate, nosotros lo que nos encontramos todavía diez años después que llevamos diez años con este tema es evangelizando, ¿por qué? porque sigue faltando un plan sigue faltando un plan de transformación sigue faltando una estrategia para abordar todos estos procesos porque al final de verdad que el gran desafío son las personas seguimos en porcentajes de fracaso altísimos estamos entre el setenta por ciento de fracaso necesitamos esas estrategias lideradas por el patrocinador o sea sin duda como ha dicho ahora Luis tiene que venir de arriba abajo porque esto es una transformación cultural muy profunda estamos haciendo una ruptura de paradigmas y paradigmas tremendamente complejos o sea como por ejemplo el tema de la jerarquía el tema del liderazgo el líder tiene que pasar a un estilo más facilitador y dejar esa fórmula más directiva o más de control por tareas que es un poco lo que se lleva ahora ¿no? y lo que todavía predominan las organizaciones luego falta un método de trabajo o sea la transformación también tiene método y de ahí que nosotros con este book to agile lo que tenemos es la manera una guía donde podemos de forma sistematizada y organizada poder implementar y acompañar a las organizaciones como dice nuestro nombre el grupo IMM pues maximizando esa motivación y minimizando los miedos o sea al final se trata que la gente entienda que existen certezas que se puede avanzar y que vamos hacia un mundo donde de verdad que también tiene beneficios o sea la agilidad nos trae muchos beneficios y es verdad que no quiero hacer referencia constantemente a la pandemia pero es cierto que una de las cosas que se ha visto en la pandemia es que cuando nos hemos ido a la burocracia mínimo viable ha salido todo mucho más es decir la pandemia nos obligó a eliminar burocracia y que ocurrió que nos pusimos foco en el resultado foco en lo que aportaba valor foco en el cliente y la verdad la situación con lo compleja que fue salimos bastante irosos yo creo prácticamente todas las organizaciones las preparadas y las no tan preparadas y finalmente como todas las profesiones hace falta expertos es decir que dejemos de hacer todas estas transformaciones por sentido común y escogiendo a la persona más simpática y más sociable que yo creo que son los criterios actuales y pasemos a ser personas expertas formadas o sea nosotros somos de bueno en concreto IMM somos de recursos humanos y estamos certificados desde hace 8 años en Scrum en Ayal Coach sé que hemos pasado de ser normales friki pero es verdad que se puede entonces hay que traducir esto al negocio para generar esa cultura porque tecnología es una parte ahora tecnología tiene que entrar en el mundo de la empresa que lo está lo que tenemos que hacer es pues eso como engancharnos ¿no? engancharnos para que todos rodemos rodemos juntos y para eso hace falta formación que hace falta que formemos a las personas de negocio y luego faltan horas de vuelo como dicen los aviadores ¿no? o sea experiencia y para eso si estás formado si estás en grupo y si puedes ir ganando experiencia y aprendiendo en ese en ese proceso de filosofía nosotros estamos en la filosofía fundamentalmente ¿no? y esos valores los vamos implementando pues es la forma de éxito y la verdad es que tenemos mucho éxito estamos en el 80% de éxito de implantación cuando utilizamos este plan M como llamamos nosotros para poder abordarlo porque sin duda el entorno que ya el entorno ni siquiera hablamos del buca creo que hasta el buca ya es antiguo hablamos de un entorno absolutamente antifrágil estamos estresando al máximo todos los sistemas y ese estrés lo que nos está dando es la oportunidad de mejorarnos ¿no? y de ahí un poco que estamos en la ingeniería del caos diría yo trabajando en ese entorno y esto es un poco lo que ahora estamos y lo que es muy necesario para poder realmente pasar del deseo al hacer o sea que estamos deseando ser ágiles pero somos ágiles bueno como aquí hay muchos expertos lo dejo ahí ese es el reto gracias Amanda y hablando de horas de vuelo y de tener el foco en el resultado en aportar valor de sus productos quiero que Oscar nos comparta cómo lo hacen en general hola mira pues yo me he sentido muy identificado cuando Luis ha hablado del contexto en general y pues sector seguros tenemos un sector muy regulado y claro tenemos problemas para conciliar toda esta regulación y toda esta normativa pues con con el desarrollo agile o el día a día el desarrollo agile y siempre tenemos que buscar la manera pues un poco de casar estos dos mundos en nuestro caso por ejemplo al igual al igual que Luis lo hemos empezado y hemos usado como palanca de cambio pues toda la función de IT los equipos de tecnología que además somos afortunados porque somos unos perfiles pues muy adaptados al cambio con muchas ganas de probar cosas nuevas y la verdad es que ha ido mucho más rápido digamos la transformación agile dentro de los equipos de tecnología ha ido mucho más rápido incluso de lo que nuestras expectativas pensaban entonces haciendo un poco de palanca pues evidentemente cuando ya tienes que permear todo esto toda esta situación al resto de la organización aquí también recurro a las ideas que ya han salido tiene que estar la dirección totalmente alineada porque si no si no no eres capaz de mandar todo este mensaje a la organización sí que es verdad que tiene que estar la dirección alineada y convencida de este cambio pero también creo que los equipos o sea toda la gente que hay abajo tiene que estar con ganas de realizar este cambio al final estamos sacando a todo el mundo de su zona de confort la estamos llevando a un cambio y los tenemos que de alguna manera convencer de que esto es lo correcto aquí a nosotros por ejemplo nos ha ayudado mucho el coaching agile que seguramente Ricardo nos comentará en mucho más detalle y también nos ha ayudado el hecho de no ir enfocando de enfocar toda esta transformación también como un proyecto agile en sí es decir no focalizarnos solamente en los equipos de trabajo sino a la vez que empiezas con los equipos de trabajo también focalizándonos pues en capas superiores en la dirección en el empoderamiento de las personas en la definición de objetivos y la orientación por resultados aquí por ejemplo la pandemia nos ha ayudado muchísimo porque en un entorno de trabajo en remoto no puedes estar haciendo un micromanagement y poniendo tareas sino que tienes que focalizarte más en los resultados hacer un seguimiento de esos resultados totalmente de acuerdo Oscar interesante visión aprovecho para agradecerle de nuevo a Vlad su tiempo nos comenta por chat que tiene otras bueno responsabilidades de verdad muchísimas gracias nos quedamos con ese mensaje fuerte Haití como y Atlassian como esa palanca de cambio gracias Vlad por tu tiempo gracias a vosotros un abrazo pues por alusiones Ricardo ¿cómo el coaching allá y la ayuda a esa escalabilidad? cuéntanos ¿cómo lo hacéis en BBVA? por favor bueno efectivamente estamos en un entorno super bueno de hecho buka como decía como decía antes Amanda lo ha comentado Amanda ya no explica el entorno en el que vivimos ya es un entorno mucho más vani donde es mucho más incomprensible nervioso inquieto impredecible etcétera la transformación Agile no es una tarea no es un proyecto es un camino es una filosofía que además tiene que estar empujado en todos los sentidos de una manera muy holística tanto bottom up como top down nosotros en el banco hemos ido dando pasos para alcanzar esa transformación a nivel organizacional y escalar de lo que podía ser del mundo de los equipos de los equipos más scrum hacia toda la organización y me gustaría así contaros algunas cosas relevantes que han sucedido a lo largo del tiempo este camino desde luego lo iniciamos hace ya unos cuantos años creo que los primeros pilotos una filosofía Lean y Agile empezaron en 2008 2010 en 2014 una organización muy completa para desarrollar la app móvil que como sabéis recientemente sigue siendo premiada y valorada como una de las mejores apps de la banca digital y a partir de ahí surgió una agenda única de proyectos a nivel global que lo que hace es focalizar y conectar la ejecución la estrategia con la ejecución gestionar bien la demanda y además esa agenda única de proyectos lo que nos permite también es establecer una ejecución en ciclos trimestrales lo cual lo que pretende y rompe este paradigma que a mí me parece clave es poner en el centro de la mesa tanto las personas como los recursos económicos que son finitos para que los proyectos que mejor están alineados con la estrategia compitan por esos recursos de alguna manera con lo cual hay tareas de priorización de staffing de asignación y todo esto son ciclos trimestrales con lo cual te da mucha agilidad sobre todo agilidad y me parece también otro elemento clave para dejar de hacer cosas que no están aportando valor puesto que también filosofía y él sabéis que es un proceso empírico donde inspeccionamos adaptamos experimentamos vemos bueno a partir de ahí en nuestro caso hubo una evolución muy clara hacia un modelo organizativo nuevo basado en una estructura organizativa en building blocks con un acompañamiento de una asignación de roles a cada una de las personas eliminando esa organización estructural jerárquica antigua sino mucho más flexible a partir de ahí también surgió una evolución estoy hablando un poco históricamente a partir de ahí una evolución con la figura de algunos ya más preocupados hacia las personas algunos agentes del cambio roles ahí el coach scrum master etcétera y luego pues también bueno apareció la figura de people leader y algunos elementos clave desde el punto de vista de recursos humanos para velar por la carrera profesional de las personas project review people review etcétera bien y lo finalmente o finalmente o el último paso en el que estamos es en la evolución de todos estos conceptos hacia el mundo de fábrica digital fábrica digital de software que no es ni más ni menos que la organización de diferentes personas con intereses comunes alineadas en cumplir un objetivo alineadas con la estrategia de negocio empoderadas equipos multidisciplinares obviamente y bueno pues capaces de ser lo más autónomas posibles que es lo que buscamos eliminar barreras y que puedan funcionar de manera autónoma esta experiencia obviamente nos ha dado y está contrastado ya una reducción del time to market podemos entregar mucho más rápido al negocio y cumplir los objetivos requerimientos que por cierto insisto son trimestrales en nuestro caso con lo cual tenemos que poner muchísimo foco y bueno a partir de ahí aumenta la calidad está contrastado aumenta la productividad y genera engagement dentro del equipo y es un poco donde donde nos donde estamos ahora focalizados a partir de ahí continuos esto es imparable genial si como está organizada la fábrica cuantas personas trabajan con esos retos trimestrales Ricardo como bueno las fábricas depende de cada área en mi caso bueno pues creo que hay tenemos alrededor de en mi caso estoy trabajando en la fábrica digital de talento y cultura entre internos personal interno y externo pues probablemente sean cerca a los 300 personas estamos hablando de veintitantos equipos Scrum clasificados en programas tenemos un framework factor y definido y que además está como digo en continua evolución ¿no? donde bueno pues somos capaces de poder escalar tenemos ceremonias concretas a nivel de escalado de impedimentos y dependencias etcétera tenemos sincronizaciones periódicas en la fábrica sesiones de Scrum y luego a partir de ahí todo el acompañamiento hacia los equipos ¿no? todo esto además la ventaja que tenemos en mi opinión es que toda la información todos los backlogs los tenemos en Jira con lo cual podemos obtener unas métricas muy claras y concretas estas métricas nos dan información a nivel de value stream y a nivel global de fábrica por supuesto a nivel de equipo ¿no? que emplea el equipo para poder aplicar esa mejora continua y este agregado de información nos permite tomar decisiones ¿no? y efectivamente estamos tomando información de productividad dentro de la fábrica a qué nos comprometemos y qué somos capaces de ejecutar y hablamos del concepto de MVP o MC MC entregable en manos de cliente no hablamos a nivel de feature vamos un poco o intentamos evolucionar un poco ese concepto ¿no? verdaderamente a medir el valor que entregamos a nuestros clientes ¿no? clientes internos o externos en este caso son internos y a partir de ahí pues bueno tomamos decisiones como decía productividad predictibilidad previsibilidad calidad de la información cycle time etcétera esos intangibles que no lo son tanto gracias Ricardo por compartir esta visión y bueno por supuesto al resto esta sería la foto actual vamos a avanzar con alguna pregunta más para nuestros panelistas no sin antes dar dos informaciones muy prácticas para los participantes invitados en esta mesa redonda en esta sesión vamos a tener un turno final de preguntas de comentarios con los invitados entonces os rogamos que todo lo que queráis que compartir nos lo hagáis llegar en la caja de preguntas y respuestas que tenemos en zoom o en el chat vamos estaremos pendientes de ambas y se las acercaremos a nuestros invitados y luego vamos a tener también una sorpresa final vamos a tener un concurso final un cajúd para bueno pues para rematar el evento será el final de la sesión los últimos cinco minutos una gamificación muy divertida muy ágil y nada os invito a esperar hasta el final para el concurso nosotros lamentablemente Ricardo no podemos no podemos participar pero bueno invitamos a todos los participantes a hacerlo genial pues lo que decíamos hasta aquí la foto actual pero que retos que oportunidades veis en este camino de la de la agilidad empresarial Amanda como ves tú los próximos retos y oportunidades que os estáis encontrando en este viaje bueno la verdad es que creo que que vamos avanzando porque cada vez estamos más concienciados de que esta es la forma o sea que la agilidad es la forma también empezamos a tomar conciencia que todo no es agilidad es decir que hay que saber cuándo sí y cuándo no para aprovechar la parte positiva que tiene y para aprovechar toda esta parte cultural y aquí una de las cosas para mí que de lo primero la unión de tecnología con negocio creo que esa es clave y cuando consigamos que vayan de la mano francamente vamos a ir como un tiro porque la tecnología es necesaria y negocio tiene que subirse al carro y tecnología tiene que entender a negocio y así llegar a ese punto y eso lo vamos a conseguir a través del tema de competencias y de equipos ágiles ahí es donde nosotros estamos muy enfocados cómo conseguir que los equipos aparte de la parte tecnológica que en mi experiencia esa parte la hacen muy bien yo cuando he estado en equipos tecnología como antes decían mis compañeros efectivamente eso en principio sí que sí que avanza siempre y cuando sean ellos ¿qué ocurre? que se ponen muy técnicos y muy en el en ese pensamiento de tecnología que el usuario no entiende absolutamente nada ¿dónde podemos nosotros aportar valor? primero en conseguir esa cohesión de equipo donde sea multidisciplinar que se incorporen otros ámbitos que pueden dar muchísimo valor a lo que se está haciendo lo segundo es el acompañamiento a esos equipos para que empiecen a desarrollar las competencias soft que le llaman blandas no sé por qué porque son probablemente las más difíciles pero la realidad es que necesitamos esa parte de flexibilidad adaptabilidad la digitalización por supuesto en el área de negocio esa parte colaborativa desde el punto de vista la generosidad de compartir y esa parte de comunicación positiva cómo nos comunicamos que nos entendamos de forma positiva todo eso creo que es el acompañamiento que tiene que hacer el gestor del cambio que al final el Agile Coach creo que debería también de desarrollar esa parte de agilidad nosotros nos hemos certificado en Agile Coach y hay muchísimo de gestión del cambio aparte de por supuesto conocimiento técnico ahí es donde yo creo que podemos aportar valor donde debería de haber siempre una persona un embajador un guild como se le llama alguien dedicado exclusivamente a las personas y acompañar para que el equipo no se convierta en un equipo de toda la vida con nombres ágiles que es lo que yo me encuentro en un 80% obviamente siempre hay gente que lo hace fenomenal pero en ese 80% de veces es un poco lo que ocurre y no saquemos el máximo partido pues esa filosofía ágil que nos puede dar muchísimas oportunidades y luego medir medir estas competencias nosotros a través de ECHEMBOOK TOI también tenemos una herramienta que se llama GOOGME TOOLS que lo que estamos es midiendo la credibilidad la cohesión del equipo la nostalgia porque a veces los equipos tienen mucha nostalgia dicen antiguamente se trabajaba era más cómodo bueno pues cómo podemos afrontar y cómo podemos acompañar a los equipos y es muy fácil a través de entrenamiento no es sencillo pero que se pueda hacer que es diferente y se los puedo mostrar imagínense ahora crucen y aprovecho a todos para que lo hagan todos los que nos acompañan crucen los brazos como lo hacemos habitualmente y cruzamos los brazos ¿sí? muy bien hagan la prueba ahora crucenlo al revés hay que hacer que hay que pensar hay que pensar y fíjense estoy cruzando los brazos hay que pensar ahora vamos esto mismo cinco veces una dos tres cuatro y cinco acá ha sido mucho más sencillo sí eso es un ejemplo de acompañamiento y entrenamiento que necesitamos todos los seres humanos así que porque ya sabemos es lo que se dice que el 95% de las personas se resisten al cambio porque el otro 5% es el que lo propone así que exacto gracias Amanda gracias por tu visión ¿qué retos y oportunidades? hemos hablado de acompañamiento de medir intangibles de colaboración ¿son esos retos a la hora de de agilizar o sea de escalar la agilidad? Luis por ejemplo ¿cuál es tu visión de futuro? yo antes de los retos me gustaría hablar de los riesgos también de la agilidad porque hay muchas veces que cuando yo he ido a implantar este tipo de metodologías en las compañías te encuentras cosas que no son fáciles y de hecho igual Amanda nos tiene que echar alguna vez una mano con sus capacidades y con la fundación y todo el primero es que a veces por ser allá y lo ha dicho Amanda hay veces que no se puede correr o sea es porque no todo es agilidad en todos los procesos yo he participado en proyectos en los que por correr porque había un deadline muy concreto pues bajas el nivel de calidad en aspectos fundamentales como son el primero la seguridad en mi sector estamos especialmente expuestos a los temas de ciberataque por la gran exposición que tiene y el gran impacto que tiene ¿no? perdón bajar los niveles de controles de cumplimiento entonces pues lanzas un producto que puede que no cumpla con las directrices de RGPD no has involucrado al DPO desde el inicio del proyecto no has trabajado eso del privacy by design y al final pones un producto en producción que se tiene que apagar y eso me ha pasado pues más de una vez oye pues hay que apagarlo no cumple y hay que arreglarlo apagarlo y con la repercusión que eso tiene hacia tus clientes y eso es pues para mí un riesgo importante otro también es la parte de las personas aparte de las ganas el tiempo yo lo que he vivido es que cuando no se comparten los objetivos de la compañía entre los distintos directores o entre los distintos equipos puede ser que tú necesites a alguien pues de un determinado departamento y tiene una prioridad pues muy 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 enfocada a algo de su departamento o algo concreto y tú la necesitas en tu proyecto y la necesitas mucho pero siempre estás en cola porque tu proyecto no está dentro de sus objetivos entonces pues ahí hay un problema pues muy grande oye yo estoy priorizando bien en función de lo que me ha dicho la organización y lo tuyo que será súper prioritario pero no está dentro de mis objetivos y ahí o sea a mí particularmente una cosa hasta de personas con las que eran grandes compañeros y que había un feeling enorme pues tener que que necesitar un coach para que nos volviese a engranar ¿no? porque había ya tantas tensiones y tantas posibles desplantes que costaba mucho y otro de los riesgos que yo veo y más desde la parte de IT es compañías cuando cuando entro a veces a valorarlas y a realizar en qué situaciones a nivel de IT que quieren que quieren correr sin las bases suficientemente buenas para hacerlo para poder correr para poder poder ser ágiles en tecnología en mi ámbito de responsabilidad tú necesitas tener un sistema que sea primero confiable que puedas tener la confianza de que eso va a soportar va a poder escalar y va a poder ser seguro aquello que quieres montar por encima no entiendo ninguna organización intentando correr sin tener esa base confiable porque al final estás construyendo sobre paja y eso en cuanto llegue el viento lo va a tirar entonces eso es un riesgo que muchas veces cometemos es un riesgo que además sucede mucho con los CEOs que conocen menos la tecnología que dicen corre, corre, corre y de repente viene alguien que entiende y dice pues hay que lo mismo que antes hay que apagarlo y con el riesgo pues con todo lo que ello tiene de pérdida de marca de pérdida del time to market de pérdida de credibilidad con tus clientes lo que sea y esos son como los riesgos como más difíciles que yo me he encontrado en mi vida profesional y retos pues bueno pues ya lo hemos hablado vivimos un momento buca total es decir todo es rápido todo va muy bien todo va excesivamente rápido estamos hiper conectados hiper globalizados todos queremos que nuestras empresas sean las mejores del mundo que seamos súper buenas en nuevos servicios que nuestros equipos trabajen súper cohesionados que entiendan que estén empoderados y también hablando pues poco desde mi área de responsabilidad de IT pues siempre surge pues lo primero es juntar equipo de negocio y de tecnología creo que tecnología somos capaces de aprender más de negocio que a veces negocio de tecnología tenemos ese reto por delante a veces de que negocio entienda los plazos que entienda lo que se tarda la complejidad que esto no va de tecnomagia que hay una varita mágica y se construye todo y luego pues bueno pues qué se necesita pues para ser ágiles necesitamos lo primero enfocar nuestra estrategia interna a ser eficientes en los procesos consisten en reingeniería de procesos en que nuestro equipo operativo pueda pensar pueda dedicarnos tiempo a hacer cosas nuevas a pensar en nuevos servicios si al final tenemos que dedicar mucho tiempo de nuestros equipos a tareas productivas o sea es poco productivas muy repetitivas por ejemplo meter datos en un sistema y luego tenerlo que meter en otro pues qué pasa pues que al final son poco eficientes que nuestra calidad del dato baja entonces nuestra capacidad de tomar decisiones con el dato es muy bajita entonces pues tenemos que ir hacia eso eficiencia a que nuestras aplicaciones estén integradas hablen entre ellas y no sean nuestras personas las que hablen con todas las aplicaciones que existan además catálogos maestros de información que permitan una gobernanza del dato desde el inicio hasta el final y poder ser empresas que tomen sus decisiones en función del dato y ahí es donde para mí me parece claro esto del agilismo y donde veo que ocurre cuando una empresa tiene los datos bien montados los tiene en tiempo real puede ver lo que está pasando hoy no lo que pasó el día 15 del mes anterior y lo que pasó ese mes eso es horrible sino un real time de verdad y cuando ya tienes ese análisis descriptivo de lo que está pasando pues dar los siguientes pasos que hemos visto como Amazon Google del todo a las grandes tecnologías pues los análisis predictivos hacer simulaciones desde el área comercial al área operativa a cualquier área hacer prescripciones a nuestros clientes anticiparnos a nuestros clientes y todo eso pasa mucho por los datos y poquito más poquito más no todo has dado una visión holística completa Oscar Ricardo no sé si compartís estos retos estos riesgos que por supuesto cuando hablamos de retos tienes esa doble vertiente trabajar con unos pilares bien bien cimentados trabajar esa bisagra negocio IT bueno esto al final es una conversación abierta participad cuando cuando queráis si muy bien yo muy rápidamente yo creo que un reto oportunidades tenemos todas o sea al final el viaje de la transformación va a ayudar en muchísimos aspectos vale incluso el el propio mindset de las personas el crecimiento personal y vinculado con todo esto yo creo que un reto importante es intentar flexibilizar las organizaciones es decir intentar tener un equilibrio entre lo que supone liquidez de una organización y estabilidad en un equipo de trabajo para que pueda pues como equipo de trabajo alcanzar su propio su propia madurez y tener una estabilidad en el en el trabajo que desarrollan como equipo aplicando ahí todas las técnicas etcétera yo creo que ahí está el reto en intentar ser lo suficientemente flexibles como para adaptarse al mercado y quizá por ahí puede ir el concepto de organizaciones virtuales como por ejemplo puede ser la fábrica o la evolución de una fábrica digital y como puedes juntar a personas multidisciplinas totalmente de todo el proceso o sea viendo el proceso en tu end pensando en el desarrollo de software desde que contratas y entras ahí en departamentos más de control quizás compras servicios jurídicos compliance etcétera hasta que implantas incorporando todo el mundo DevOps operación postproducción etcétera pasando por todo lo que tienes que desarrollar alineado con la estrategia y con el negocio incorporando los equipos multidisciplinares a personas tan tan variables y tan diferentes que yo creo que para mí ese sería un super éxito visionar un poco cómo podría ir una organización flexible de esta manera y montar bueno pues organizaciones en torno a value stream mucho más virtuales sacas aquí uno de otro de aquí los pones a trabajar juntos eso ya está demostrado y con un cierto marco de trabajo que funcionaría de maravilla para eso obviamente que hay que evolucionar en el mindset en el estilo de liderazgo hay muchas cosas detrás que no es fácil no es fácil por supuesto no como decía aquel montañero que me encanta cuando subió el Everest nos dijeron que era imposible por eso por eso lo intentamos Oscar cuál es tu cuál es tu visión cuáles son a mí a mí me gustaría añadir una reflexión para mí el gran la gran oportunidad y el gran reto a la vez es el empoderamiento de las personas cuando iniciamos todo este proceso de transformación en nuestra empresa el CEO nos puso una frase encima de la mesa de Steve Jobs que seguramente no voy a poder trasladar exactamente igual pero lo voy a intentar y decía que contratamos y buscamos contratar a las personas más inteligentes y mejor preparadas que podamos conseguir de qué serviría si las sentamos en una mesa y les decimos exactamente lo que tienen que hacer y esto a mí me dio mucho que pensar es decir tenemos que darle las directrices los objetivos los resultados que pretendemos conseguir en la compañía y dejar que ellos sean los que consigan llegar a soluciones y consigan de alguna manera aportar diversidad a todo lo que es la compañía no nos va a servir de nada si hay una persona eligiendo y bajando en cascada lo que tenemos que hacer a qué acción nos tenemos que dedicar priorizando sino que tenemos que dejar que sean los propios equipos los que puedan organizarse y decidir cuál es la mejor solución a un problema para conseguir un resultado que sí que les hayamos transmitido en la organización y aquí también un poco pues aprovechar la diversidad aquí hay la oportunidad de aprovechar la diversidad en los equipos haciendo equipos multidisciplinares haciendo pues un poco lo que hemos comentado que IT sepa más de negocio que negocio sepa más de tecnología y conseguir juntar estos dos mundos y aportar más riqueza a todo este trabajo que hacemos conjunto Interesante Oscar con todo lo que habéis comentado hasta aquí a mí me viene una palabra que es liderazgo al final no sé William si compartes esa visión si los retos y oportunidades pueden estar apalancadas en esa palabra Sí sin duda de todo lo que se ha comentado hasta ahora en cierta forma pues se demanda eso y un liderazgo que no esté asociado al puesto a qué rol ocupo a qué posición dentro del value stream dentro de la cadena de valor dentro del equipo esto es un reto tremendo de personas porque esto último que comentaba Oscar contratas el mejor talento posible si eres capaz como organización de seducirlo y atraerlo y luego como este reto también de crear el entorno para que esa persona o ese talento pueda decidir con una autonomía importante aquí siempre hay un binomio digo yo tienes que facilitar la autonomía pero al mismo tiempo evitar el caos y ahí está parte de lo que decía Ricardo que están haciendo el BBV como hay esos ejercicios trimestrales por medio del cual hay un alineamiento hay una priorización hay un ejercicio de poner en común y utilizar cuáles son los retos pero luego hay un ejercicio de confianza de trasladar en función de eso que está trabajado en esos momentos ceremonias lo que sea y luego hay ese empoderamiento para que dentro de esa cadena de valor pues sean capaces de conseguir esas metas yo creo que es un ejemplo interesante que me viene a la cabeza en función de lo que ha dicho Oscar pero si el liderazgo está ahí presente y parte de lo que ha dicho Amanda porque el liderazgo al final nos vamos a las personas y eso pasa por comprender y hacer un trabajo interno bonito e interesante para poder pasar a esa forma de actuar y de ser Genial gracias William Ricardo ¿cómo se evita el caos cuando se escala la agilidad con equipos de más de 300 personas? A ver danos alguna receta Madre mía no hay una receta no hay una receta mágica está claro no hay una receta mágica pero sí es cierto que cada persona dentro de su equipo es líder en su área de conocimiento estamos hablando de equipos multidisciplinares si consideramos equipos autónomos capaces de tomar decisiones están haciendo challenge constantemente a los objetivos poniendo foco nuestros ciclos de ejecución son trimestrales pero trabajamos por sprint cada dos semanas y además todo orquestado a nivel global o sea todo el banco trabaja de la misma manera en estos ciclos trimestrales y a partir de ahí pues obviamente hay ceremonias concretas en las que el Product Owner puede hacer challenge obviamente al sponsor del proyecto de alguna manera o a las disciplinas por así decirlo y tenemos concretamente una semana dentro de nuestro marco de trabajo que se llama Sprint Innovation and Planning donde precisamente hacemos ahí ese challenge una cosa es lo que bueno pues se puede plantear como un objetivo un objetivo alto nivel que bueno pues que a lo mejor no tiene una definición muy concreta es en esa semana concretamente donde el equipo a través de sesiones de Inception bueno os podéis imaginar no quiero extenderme mucho bueno pues podemos aterrizar ese backlog ver que podemos prometernos y que no con ese estilo de liderazgo que os comentaba es el equipo el que es capaz de decir el cómo tiene el qué y el cómo y dentro del cómo hace challenge al qué vale aquí tenemos el equilibrio entre hacer lo correcto o hacerlo correctamente vale hay que tener ese equilibrio vale eso es importante y gracias a ese estilo de liderazgo que está cambiando que tenemos más empowerment dentro de los equipos etcétera se puede hacer challenge sin ningún problema en muchos casos acompañamos alguna Yale Coach para facilitar la sesión facilitar la conversación que haya transparencia y bueno todas estas reglas de oro que os podéis imaginar y bueno y a partir de ahí pues todo eso funciona muy bien y gracias ya cierro con esta última frase perdón Esther gracias a ese estilo de liderazgo bueno pues hemos aprendido a descubrir que estos equipos con el suficiente nivel de delegación y suficiente nivel de formación bueno pues son capaces de asumir retos y conseguir objetivos súper importantes con lo cual esto ha hecho que nuestra organización al menos se haya descubierto un talento que antes bueno pues quizá estaba un poco más oculto detrás de una jerarquía y de algunas personas en concreto con lo cual esto aflora bueno para mí es un éxito este nuevo estilo de liderazgo y pensar de esta manera tan button up es un éxito sí vamos sin duda compartida esa visión avanzamos con el último bloque del evento vamos a poner en común pues otros aprendizajes que queráis compartirnos desde desde vuestra experiencia e ir incorporando alguna pregunta que ya tenemos de los participantes que yo creo que nos van a ayudar a explorar y a seguir profundizando en estos aspectos por ejemplo Amanda antes comentabas el tema de la medición de intangibles estamos claro tenemos que tenemos KPIs o KRs muy diferentes a las métricas que normalmente estamos tan acostumbrados a vivir y eso me gustaría que profundizases un poquito y a la vez creo que tenemos una pregunta especialmente destinada y podemos trabajar trabajarla juntas ¿cuáles son los primeros pasos que debe afrontar un HM Broker especializado en Agile? quiero compartir este doble este doble juego contigo vale pues por un lado los o sea sí que es verdad que hay una serie de pasos ahora mismo lo que estamos haciendo es trabajar en paralelo tres como si dijésemos tres grandes líneas la primera el patrocinador necesitamos al director general el patrocinador que se incorpore a todo nuestro plan y que lo lidere y lo sponsorice para eso trabajamos con él porque muchas veces los patrocinadores nos ha pasado que ellos enseguida quieren ser parte pero no saben cómo y ahí tenemos que acompañarles por otro lado la dirección la dirección es donde más ahora mismo está parado cualquier proceso de cambio porque realmente también necesitan su espacio su acompañamiento por tanto hay que trabajar de forma paralela con la dirección y finalmente con la población que antes alguno de mis compañeros lo comentó y estoy totalmente de acuerdo que las personas sí que están muy animadas a entrar en este proceso de cambio y de transformación así que los primeros pasos es trabajar y hacer un plan específico para estos tres colectivos lo siguiente es coger un equipo dos tres personas y hacer un equipo de gestor del cambio profesional y aquí hay que formarles y certificarles en Echenbook como cualquier otra disciplina igual que nos estamos certificando en Agile Coach o en Scrum en fin en lo que Product Owner o KR cualquiera de estas certificaciones pues está también incorporarla para a partir de ahí empezar a generar cultura porque tenemos que empezar a hacer los equipos influencers los motores del cambio en fin hay que generar ese organigrama y poner en marcha el proceso de cambio y ese gestor del cambio y voy a unir a la parte ya de medición ese gestor del cambio cuando se certifica aprende este tipo de KPIs que como se hace bueno pues nosotros sí que tenemos identificados algunos que nos parecen claves como es la credibilidad del proyecto que ahora mismo te puedo decir que está muy baja o sea de en torno a 50 a 60 empresas donde ya hemos evaluado esto te diría que el 90% la credibilidad está en un 20% es decir las personas no creen que la dirección realmente quiera apostar por la agilidad eso es un tema importante porque si yo no confío en que mis líderes quieren no voy a no me voy a empoderar como decía antes muy bien que me encanta esa palabra decía Oscar no lo voy a hacer porque estamos hablando de trabajo y no lo veo por otro lado el acompañamiento y la nostalgia y el entorno tan duro que estamos viviendo que nos nos indica la adhesión al cambio es decir realmente quiero este cambio quiero estar quedarme como estoy que me apale lo malo conocido esto es una frase cambiofóbica le llamamos es me apale lo malo conocido que lo bueno por conocer y de esa forma estamos en la famosa zona de confort que la zona de confort no es la más confortable es la que nos conocemos o sea de hecho muchas veces no estamos confortables pero no sabemos hacia dónde vamos ¿vale? con lo cual ahí ese matiz también hay que trabajarlo y lo hacemos de esta forma y luego la autonomía del cambio porque claro estamos implantando nuevas formas de hacer nuevas formas de trabajar ¿vale? realmente estas nuevas formas se están implantando las estamos integrando pues esto también lo tenemos que ver a partir de ahí pues la comunicación si realmente es útil porque comunicamos mucho pero comunicamos lo que necesitamos saber esta pregunta la trabajamos o sea no me importa que un vídeo tenga 200 visualizaciones sobre 200 personas me importa saber si han entendido el mensaje si han conseguido calar con ese mensaje y esa es la parte que nosotros como gestores del cambio también profundizamos ¿no? y luego esa parte de identificar a esos stakeholders de eso muchas veces así decimos que somos arqueólogos organizacionales porque tenemos que sacar esas personas que no son famosas no están en el ámbito de la dirección y que las tenemos que identificar para que nos ayuden nos ayuden a impulsar el cambio desde todos los aspectos todo esto como lo hacemos a través de un motor de encuesta que es la aplicación que hemos hecho y lo diseñamos nosotros que es una de nuestras de nuestros expertise y luego la propia herramienta lo que hace son comparativas luego de forma aleatoria y cada X tiempo utilizamos los sprints porque nosotros aunque seamos de negocio también nos planificamos por sprint para que exista el avance celebrar los logros que hay que celebrar los logros y también conocer las mejoras lógicamente y ambas cosas trabajarlas para el siguiente sprint bien pues todo esto se puede ir midiendo y podemos ir comparándolo para no tener a la gente constantemente con grandes cuestionarios pues lo podemos ir haciendo aleatoriamente y vamos comparando también se puede comparar por áreas bueno eso en función de cómo de cómo se planifique desde el inicio y esto también lo que nos ha ayudado mucho es pasar de la percepción a la tangibilidad es decir al final poder convencer a nuestro directivo y a nuestro CEO diciendo señores que no es que percibamos que se hace mejor cuando gestionamos el cambio en positivo que es lo que hacemos es que además fíjense los datos que tenemos que cuando inyectas energía positiva cuando inyectas humor cuando inyectas la visión de oportunidad de evolución la evolucionocracia que lo decimos mucho es el poder de la evolución es lo que hay es que nos toca evolucionar bien pues todo esto cuando inyectas ese mensaje las personas se acogen al cambio realmente o sea que ese es ahí donde profundizamos y aprovechamos los datos para que nos acompañen este discurso y pasar de lo que antes nos decían que éramos como los buenistas pues no no es que seamos los buenistas es que foco en las personas y que creemos en el sistema en el método y trabajar con las personas gracias gracias Amanda es exacto o sea interesante interesante visión en este backlog final de aprendizajes que queréis incluir Ricardo Oscar Luis vamos a dedicarle los últimos cinco minutos antes de empezar a responder las preguntas que nos están acercando los invitados y a ese pequeño concurso que os recuerdo vamos a celebrar al final pues si queréis me uno yo bueno Oscar si quieres le das bueno yo muy brevemente solo quería añadir un comentario y es que uno de los grandes cambios de todo este modelo es el enfoque de la organización a la hora de resolver los problemas es decir cuando ahora existe un problema de forma colaborativa la pregunta es qué podemos hacer para solucionarlo no exigir a una parte u otra pues es realizar acciones para solucionar el problema y quedarte sentado esperando esto yo creo que es un gran cambio y es que todo el mundo colabora y se mueve en la misma dirección por un bien común que es lo que consigues cuando alineas todos los todos los componentes de la organización esa visión sistema ¿no? esa colaboración sistema exactamente interesante Oscar gracias Luis querías comentar también yo pues las gracias por este evento porque cuando hablamos de estas cosas profesionales de distintas compañías sectores pues ves que todos hablamos de lo mismo todos lo decimos quizá uno desde un punto de vista más estratégico otro más técnico pero al final la agilidad está inventada esto está muy inventado necesitamos gente que nos ayude muchas veces porque el cambio es complicado y esto va de personas y como va de personas necesitamos que personas ayuden a esas personas en este proceso y poquito más genial gracias Ricardo muy bien muy rápido en mi caso yo creo que los aprendizajes que hemos tenido durante todo este camino es que no podemos pararnos esto es una tarea continua de transformación y no conformarnos tenemos que visualizar eso por un lado por otro lado creo que la mezcla de sangre dentro de los equipos de trabajo es súper positiva súper enriquecedora para las carreras profesionales para el estilo de liderazgo para crecer para retar para infinitas cosas con lo cual yo creo que eso rompe desde luego barreras y los en nuestro caso por supuesto y eso me quedo con eso con las personas el beneficio que tiene para ellas genial pues un insight final Mariano William antes de cerrar el panel y vamos al turno de preguntas si queréis aportarlo Mariano tienes ya una ahí preparada para ti William si quieres cerrarlo con un pequeño yo muy breve o sea intentar recoger lo que han dicho todos los compañeros que lo que necesito un increíble tecnológico en un entorno VUCA BANI pero un entorno que sí o sí demanda cambios pasa necesariamente por las personas y las personas ya implica trabajar con una complejidad alta por lo tanto el reto y las oportunidades al mismo tiempo son infinitas gracias William pues hasta aquí el panel muchísimas gracias por compartirlo vamos a abrir este turno de preguntas y respuestas vamos empezamos con una que Dries nos ha compartido que yo creo que esta Mariano toca a ti ¿qué solución ofrece Atlassian para la coordinación y ejecución del Catover Agile para llevar a cabo el proceso de planificación administración y ejecución de la integración de un nuevo release? Bueno antes de responder a la pregunta y por complementar un poco el final de las intervenciones que ha habido pues decir que al final lo más importante pues son las personas como habéis dicho mucho más que las herramientas al final las herramientas bueno pues es el soporte que tiene todos los procesos y por encima de los procesos están están las personas y como habéis comentado anteriormente también pues tiene que haber unas bases unas buenas bases para que esas herramientas nos ayuden y sumen porque muchas veces nos lanzamos a implantar herramientas sin tener todas las bases bien bien sólidas y entonces eso es garantía de fracaso y bueno pues eso muchas veces nuestra mentalidad de consultores técnicos los que venimos sobre todo de la ingeniería pues enseguida vamos a la solución y a implantar la herramienta y bueno pues antes de eso va mucho mucho más trabajo entonces bueno en concreto suponiendo que todas esas bases están bien puestas y ya estamos en proceso de transformación cultural y demás bueno pues las herramientas Atlassian para ese proceso Agile cubren todo el proceso end to end y con Gira Software tienes toda la parte de gestión de productos y proyectos con Kanban o con un framework como puede ser Scrum Confluence te sirve para toda la parte de la documentación o la especificación de requisitos o historias de usuarios y luego se pueden conectar con herramientas de gestión del ciclo y del desarrollo de software no solo esa gestión de releases que comentaba que tiene un release hub Gira Software sino con orquestadores de integración continua que Atlassian tiene los propios como puede ser Bamboo o el propio Bitbucket que tiene también en cloud y otro tipo de herramientas más DevOps como herramientas de automatización herramientas de testing herramientas de automatización etcétera y eso en cuanto a la parte de agilidad dentro de los equipos pero podemos ir un paso más allá como comentaba Vlad al principio en la ponencia que ha tenido bueno pues Atlassian tiene un producto que es GiraLine que sirve pues para esa conexión que también se ha hablado mucho entre la estrategia y la ejecución entre los equipos de negocio y los equipos técnicos y bueno tiene un enfoque que también ha salido top down no es tan no es un enfoque de button up como podrían ser otras alternativas que tiene Atlassian a modo de complementos para elevar esa gestión de ágil de equipos a los programas sino que es top down y va más allá de los programas más hacia portfolio y hacia la agilidad empresarial entonces bueno con las herramientas podemos cubrir todo lo que estamos viendo y obviamente bien utilizadas y con unas buenas bases pues van a permitir llevar a cabo todo lo que hemos estado documentando gracias herramientas soluciones como yellow line a disposición de por supuesto el negocio y de las personas genial gracias pues avanzamos con las otras preguntas ¿cómo se consigue en BBVA que los objetivos trimestrales se centren en resultados en lugar de en tareas? creo que esta es para ti Ricardo muy bien es una pregunta buenísima bien en principio estos ciclos trimestrales lo que hacen es de alguna manera no voy a extenderme mucho pero el objetivo es priorizar esas iniciativas y proyectos estos proyectos tienen a su vez unos KPIs esos KPIs se traducen en unos deliverables en unos EMCs o en BPs ¿vale? y esta es la planificación ahí hay una priorización se asignan personas se asignan recursos económicos y empieza la ejecución trimestral con unos compromisos muy claros ¿vale? bien eso es desde el punto de vista de negocio a partir de ahí ¿cómo se conecta esa estrategia con la ejecución? bueno pues es a partir de ahí de esos ciclos trimestrales esa traducción en un backlog por ser muy llano a feature ¿vale? unas feature que se tienen que ejecutar trimestralmente que están conectadas con esos deliberables en una relación 1 a N ¿vale? que los equipos depuran refinan se comprometen que luego declinan en historia de usuario que se ejecutan por sprint y a partir de ahí bueno pues conectamos el mundo de la de la estrategia de la planificación del negocio con la ejecución no sé si he contestado esta respuesta o esta pregunta perdón yo creo que perfectamente gracias gracias Ricardo hay otra que acaba de entrar una persona Elena gracias está interesado en GiraLine lo vemos si os parece de forma personalizada Mariano Elena nos quedamos con esta esta pregunta para para verlo con Elena ¿de acuerdo? ok gracias la 1 y 25 no sé si tenéis esa percepción de que de que ha volado el tiempo hemos compartido el caso de éxito de como Atlassian desde los 400 a los 8000 empleados ha escalado la agilidad hemos trabajado un panel con este con este triple reto de como se está abordando la agilidad que retos riesgos oportunidades otros aprendizajes hasta aquí queríamos agradeceros vuestro tiempo agradeceros todo el conocimiento toda la experiencia que nos habéis volcado y bueno muchísimas gracias a los participantes por quedarse hasta el final muchísimas gracias a nuestros invitados por acercarnos su visión su conocimiento su experiencia esperamos que haya sido una jornada agradable os esperamos a todos en la cuarta edición del todo cambia tú también que esperamos mariano hacerla ya presencial como la primera que fue presencial genial y hasta aquí bueno se queda se queda abierto la grabación se quedará abierta en unos días y estamos desde arte sistemas disponibles para cualquier para cualquier cuestión muchísimas gracias por participar en el todo cambia tú también Ricardo Oscar Luis manda un placer muchas gracias igualmente que tengáis buena tarde gracias gracias hasta luego gracias bravo gracias chau 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 chau